¿Qué tal? En tan solo poco más de una sesión, el IBEX 35 se ha dejado por el camino más de 300 puntos y parece que empieza a cumplirse un poco el escenario que Roberto Moro, analista de Apto a Negocios, bueno, nos lleva adelantando desde hace ya unos cuantos meses, pero ahora sí que sí, parece que el escenario bajista, ¿no, Roberto? Era necesario que lo recordara. Yo, por si acaso, alguien se había olvidado de la previsión inicial. Bueno, ahora parece que sí que se está cumpliendo dentro del IBEX 35. Lo tenemos este viernes cayendo nuevamente, después de una semana que ha sido bastante aburrida, salvo por el cierre de la sesión del jueves, que es verdad que el desplome fue bastante considerable. ¿Puede considerarse una caída de consideración, de consistencia? Hombre, de cierta consistencia ya lo es, ¿no? Venimos de 10.300 y pico, ¿no? Con lo cual, pues en 9.870 que estamos en el momento actual, ya se puede hablar de una caída relativamente considerable y creo que además no es más que el inicio de esa caída, ¿no? Sobre todo, no tanto por lo que ahora mismo nos está demostrando el IBEX, sino por los movimientos, sobre todo, del DAX, ¿no? Movimientos muy feos. Sí, porque el DAX lo tenemos por los 8.900 puntos. Sí, 8.930 en el momento actual, aunque parece que está recuperando bien desde la mala apertura que ha tenido, pero todo lo que sea cerrar por debajo de 9.130 en principio abunda en que pudiera tomar forma, tomar proyección una figura de hombro cabeza a hombro bastante clara que habría dejado y cuya ruptura o la ruptura de la línea clavicular se produjo ayer y además se produjo con contundencia. Si hoy eso vuelve a suceder y se ve refrendado incluso con otra nueva caída y por lo tanto todo ello en un contexto de cierre semanal, la verdad es que las sensaciones que nos deja el DAX son bastante bajistas, ¿no? El propio Eurostox también está perdiendo, perdió ayer concretamente niveles de soporte importantes. Es más, ahora mismo no tiene en el camino otro objetivo que no sea la zona de 2.940, lo cual no es decir gran cosa, pero volviendo al DAX, la proyección mínima de esa figura de hombro cabeza a hombro lo lleva a la zona de 8.400, eso es un 9% aproximadamente, bastante coherente además con un IBEX perdiendo la zona de 9.800 porque a mí lo que me está, o lo que yo extraigo del gráfico es que está metido en un triángulo expansivo, con una figura de ensanchamiento cuya resolución en un altísimo porcentaje de las ocasiones suele ser bajista. A la baja. ¿Y a dónde se iría el IBEX 35? ¿Qué era por donde iba yo? La zona de 9.200 es la proyección mínima de esta figura, ¿no? Y todo eso me resultaría coherente además con los movimientos del IBEX desde que empezó a caer en 10.550, pues nos construyó una onda A, puede que lo que hayamos visto a partir de entonces hasta los 10.350 haya sido una B y que haya comenzado la onda C y que nos podría llevar hacia esa zona de 9.200 como primer objetivo, ¿no? Todo esto atendiendo exclusivamente a lo que está sucediendo en Europa, porque en Estados Unidos y pese a las caídas de la última jornada o de las dos últimas jornadas, lo cierto es que todavía no ha sucedido nada que refrende este escenario, ¿no? Pero en buena lógica también debería de ocurrir. Hablo exclusivamente de Europa. Pero como en tantas otras ocasiones, digamos que tampoco merece la pena tomar posiciones bajistas a saco, sino simplemente en aquellos títulos o aquellos subyacentes que sí estén dando muestras de que efectivamente el escenario correctivo puede continuar a corto plazo. Verbigracia, el DAX. El DAX acaba de romper estos niveles en la medida en que permanezca por debajo. Es susceptible de tomar posiciones cortas porque, entre otras cosas, el stop lo tenemos muy claro, que es la línea clavicular que he comentado anteriormente. De igual manera que si desde aquí, que al fin y al cabo la zona de 9.800 también es un relativo soporte para el IBEX, si desde aquí empieza a rebotar, pues esto no hará más que abundar en el escenario de indefinición que lleva, en el que lleva moviéndose el IBEX, pues desde hace prácticamente un mes, ¿no? Un poquito más de un mes y no cabe tomar posiciones de fondo, ni posiciones fuertes, ni estructurales. O sea, que ahora mismo no es momento de tomar posiciones en el mercado. Habría que esperar a ver... Yo creo que si alguna hay que tomar es en aquello que ha perdido soportes y posiciones cortas, evidentemente, ¿no? El DAX o algunos títulos, como puede ser Ferrovial, también con posiciones cortas, o Fomento, o Sabadell que está próximo también a romper un soporte importante. En fin, todos aquellos que hayan perdido soportes, mientras tanto, no. Y sobre todo, para los menos activos en el mercado, yo creo que es el momento de estar pendiente precisamente de aquellos que no han perdido soportes, de que lo respeten. Y si se van por debajo, ejecutar esto bien de pérdidas, bien de beneficios. Pero no merece la pena permanecer en un mercado cuyo escenario parece que pueda estar cambiando. Tenemos que refrendarlo, insisto, para mí el refrendo vendrá con un IBEX por debajo de 9.800, y poco más. Habrá otros subyacentes que estén en tendencia distinta. El oro, si recuerda la semana pasada, hablábamos del oro y decíamos, bueno, pues puede tener una muy buena evolución arcista hacia la zona de 1.435. Parece que eso es lo que está sucediendo, sobre todo tras romper la resistencia que presentaba en la zona de 1.365 y tal. Es decir, en cada momento el mercado nos ofrece alternativas, además de ambos signos. Probablemente ahora el signo predominante, a diferencia de lo que ha venido sucediendo durante tantos y tantos y tantos meses, probablemente ahora el signo predominante sea el bajista. Vamos con una noticia del sector telecomunicaciones. Vodafone está a las puertas de, bueno, firmar, porque lo que se ha producido ya es un acuerdo verbal, la compra de ONU valorada en unos 7.200 millones de euros aproximadamente. Esto en teoría debería tener repercusión un poco sobre Yastel y sobre Telefónica. Yastel no preocupa tanto, es verdad que hoy está cayendo, pero lo cierto es que Telefónica se está jugando otra vez los 11 euros por acción. Sí, bueno, es que me ha dado por abrir primero el de Yastel. Me parece bien, no, si esto es así todas las semanas. Yastel sigue con un escenario alcista tremendo, o sea, es impresionante porque incluso dentro del corto plazo sigue manteniendo esa estructura de máximos y mínimos relativos crecientes, ¿no? Es más, eso no dejará de ser así hasta que veamos precios de cierre por debajo de 9.55, puesto que lo que sucedió la jornada del día 3 de marzo, vamos a tomarlo como una dilatación tremenda, una pasada de frenada brutal, ¿no? Por lo tanto, prefiero contemplarlo en precios de cierre. Y la zona por debajo del cul de la cual quizá haya que tomar alguna precaución o, digamos, incluso ejecutar stop, espero que de beneficios en la gran mayoría de las posiciones, en la zona de 9.55 sigue teniendo un aspecto técnico muy bueno. Ahora, que para que tengamos constancia de que vuelve a tener otro tirón alcista, pues sí, ahora ya es solo por encima de 10.30, ¿no? Y en el caso de Telefónica, muy próximo, si recuerda también la semana pasada decíamos, ojito que de los grandes es el más deteriorado y el que mucho más próximo está a sus niveles de soporte, incluso hace, esta semana no, la anterior, rompió por debajo de ese soporte que presentaba en 11, llegó a cerrar en una jornada en la zona de 10.85, pero solo tuvo un precio de cierre por debajo de los 11. Si recuerda, en algunas ocasiones cuando hemos hablado de los filtros o criterios a seguir a la hora de dar por válida la ruptura de un soporte o de una resistencia, pues hablamos de, en términos porcentuales, evidentemente depende del horizonte de nuestra inversión, si es más de scalping o de intradía o de swing trading, pero siempre, o yo al menos he comentado, a mí me gusta ver para dar por válida la ruptura de una resistencia o de un soporte dos precios de cierre diarios y también me avale, como alternativa, un cierre semanal. En esta ocasión solo sucedió un precio de cierre por debajo de 11, así que yo creo que la señal de venta clara la dará de nuevo con precios de cierre por debajo de 10.85. O sea, lo marcamos eso ahora como nivel de referencia. Mientras tanto, lo único que cabe hacer es, creo que merece la pena, dado que el IBI se encuentra relativamente cercano a soportes y telefónica, mucho más, creo que merece la pena mantener posiciones, pero desde luego pensar que la aproximación a soportes posibilita la toma de posiciones otra vez compradoras, a mí entenderlo. De momento no. ¿De los grandes hay alguno que se salve? Porque vemos a los bancos que se están olvidando ya de niveles relevantes, el caso de BVA lo tenemos ya por debajo, lo tenemos en 8,70, de hecho, por debajo ya de 9, pero de lejos, exactamente igual. No, el único que se está salvando... ¿Iberdrola? Sí. Sí, sí, el único y probablemente también como consecuencia de rumores. Rumores, ¿no? Es más, es un título en el que yo creo que se pueden tomar o mantener posiciones. Comprar no, comprar no, pero no porque el escenario o el gráfico esté mal, sino porque estamos tan próximos a resistencias como es la zona de 4,88, 4,90 en precios de cierre, que lo que nos dicen también los manuales es que en resistencia no se compra, ¿no? Así que solo por seguir criterios que durante toda la vida han demostrado ser válidos, pues no vamos a comprar. Pero sí que teniendo buen aspecto a aspecto, que solo perderá con precios de cierre por debajo de 4,71 concretamente, ¿no? Pero es el único que se está salvando. Por lo tanto, pregunta que hacemos todas las semanas, ¿hay algún valor donde estar invertido en estos momentos dentro del IBEX 35 o es mejor de momento no pensárselo? Digo posiciones alcistas, evidentemente. Yo creo que para tomar posiciones nuevas en el momento actual, no, probablemente día, y no porque tenga un buen aspecto, sino porque se está acercando a una zona de soporte que ya ha testado en tres ocasiones, en el medio plazo, y en las tres ocasiones ha derivado en rebotes importantes, ¿no? Es justo donde está. Con lo cual, el stop loss lo tenemos muy claro, en términos porcentuales un 2, un 3% como una burrada por debajo de este nivel, nos serviría para entender que efectivamente no era el lado bueno, como parece estar demostrando el escenario general, pero si acaso por hacer una intentona compradora en día y solo por la contundencia del soporte en el que se encuentra en el momento actual. Y posiciones cortas, pues, ya hemos comentado, en el DAX hay algunos otros títulos del IBEX 35 que han perdido soportes relativamente importantes, posiciones largas también en el oro, FIAT, por ejemplo, posición corta, por la contundencia de la resistencia que está atacando y que de momento no ha podido con ella y porque traía una muy buena secuencia alcista, que simplemente con que le dé por ir a buscar niveles de corrección proporcional al último subimpulso alcista, estamos hablando de probables beneficios importantes, ¿no? Bueno, pues nos quedamos con este análisis del mercado en dos sesiones muy bajistas, no sin antes recordarles cursos individualizados por parte de Roberto Moro, que es lo que está ahora mismo no dando, cursos cara a cara de análisis técnico y también de CFD. Sí, como diría Bonitico, estoy muy comprometido con esa causa. Y sí, la novedad, ya lo comentamos la semana pasada, la novedad para quienes escuchan, yo lo llevo haciendo ya unos cuatro meses, es que los doy individualizados, ¿no? Nos encerramos durante siete horas, lo cual tiene tanto de bueno como de malo, pero vamos, creo que da tiempo más que suficiente para hablar de análisis técnico de CFD, que también lo tocamos porque me parece la mejor herramienta para actuar siguiendo además los criterios del análisis técnico y sobre todo prácticas a evitar a la hora de invertir, así como el establecimiento de los filtros adecuados, algo a lo que hoy hemos dedicado medio minuto, un minuto, los filtros adecuados no solo para la entrada, sino también y sobre todo, que es donde más solemos fallar todos, en la salida. En la salida porque la gente ya sabemos que se deja llevar un poco, ¿no? Un poquito más, un poquito más. Sí, tendemos sobre todo a ser demasiado indulgentes con nosotros mismos cuando estamos perdiendo dinero y sin embargo cuando estamos ganando un 2 o un 3% nos entran las cagaleras de la muerte, como se dice habitualmente, y creo que debiera ser precisamente al contrario. Y salimos. Bueno, cursos cara a cara, face to face, partidos por Roberto Moro, evidentemente, gracias por estar con nosotros, como siempre. Nos quedamos con el análisis de Apsa Negocios y evidentemente con un mercado bajista. Tenemos al IBEX ahora mismo jugándose ya no solo la pérdida de los 10.000, que ya la tiene más que superada, sino la pérdida de los 9.800 puntos en una nueva sesión de caídas aquí para el IBEX 35.